En Apocalipsis capítulo 12 verso 9 se nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a esta tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que se usa al dragón como un símbolo de Satanás. En 2 Corintios capítulo 11 verso 2 se nos dice Vemos que una mujer se puede usar en la Biblia como un símbolo de la iglesia. Ahora en Apocalipsis capítulo 12 verso 17 se nos dice que el dragón se enfureció en contra de la mujer. O sea, Satanás está enfurecido con la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que en los últimos días Satanás está enfurecido y le está haciendo guerra al pueblo de Dios que se identifica con dos características. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo que de acuerdo a Apocalipsis 19.10 es el espíritu de la profecía. Entonces, si tu iglesia te está enseñando que los mandamientos de Dios ya no están vigentes, ¿estará el dragón enfurecido con ese mensaje o estará feliz? Piénsalo, ¿ok? Como siempre, el mensajero Maranata.